La Policía Nacional del municipio de Arauca, en compañía de la comunidad, viene llevando a cabo la campaña Casa a Casa de llevar chocolate y pan a las familias más vulnerables en estos momentos por la pandemia del COVID-19. Muy buenas tardes, ya primeramente le damos gracias a Dios. Y segundo, agradecer a la policía, a este grupo de policías que quieren llegar a la comunidad en estos momentos de la pandemia, como un grupo de transformadores de conflictos de aquí del departamento de Arauca. ¿Con qué fin de estar llevando estas chocolatadas a los barrios con el fin? ¿De que la comunidad no se siente de pronto tan sola, tan aislada, por motivo de la pandemia, que todo el mundo está en casa? Entonces, se tomó la decisión, apoyada por el grupo de la policía, llegar a las viviendas con un chocolatito con pan. ¿Con qué motivo? ¿Para alegrar? O sea, cinco minutos que le dé como de cambio a las personas en las viviendas, es algo muy importante para cada uno de ellos. Según la presidenta del Barrio Olímpico, Gloria Marín, esta campaña llega al barrio, aproximadamente se estarían beneficiando unas 200 personas. Más o menos 200 personas que hay aquí, entre niños, adultos, jóvenes y personas normales. La campaña es dirigida por la policía en Arauca y las ayudas son gestionadas por ellos mismos para poder llegar con chocolate y pan a la comunidad. Son duras gestiones, son gestiones que hizo la policía, gracias a estos jóvenes que de verdad quieren trabajar con la comunidad y están llegando a la parte comunal, como somos los presidentes, que queremos a nuestros barrios para que también nos vinculemos y apoyémoslos, porque si nosotros también nos los apoyamos a ellos, van a sentir también como mucha soledad en los barrios. Y lo más bonito es que cada uno de los líderes comunales también se vinculen y apoyar a la policía en estas actividades que están empezando a llevar a cabo. Este grupo de policía llegará a otros barrios de la capital araucana con la chocolatada.